Para iniciar nuestro trabajo con DUDIC vamos ya partiendo de haber instalado el plugin dentro de la plataforma AFTER habiéndolo activado a través de ventana y yendo al menú DUDIC va a ser en la parte inferior vamos también a tener nuestro personaje listo para importar dentro de una composición en un proyecto de AFTER muy posiblemente cuando activemos por ventana y busquemos en la parte inferior el menú DUDIC va a ser nos va a aparecer inscrito dentro del área de los paneles simplemente vamos a hacer clic en estas líneas que son las opciones y le damos de seco para panel para poder tener esta imagen de todos los elementos de la interfaz de una manera mucho más clara para eso vamos a empezar a ver cada uno de los iconos y para qué sirve puntualmente inicialmente vamos a encontrar la pestaña de RIG van a encontrar tres iconos directamente primero es para las estructuras, diferentes tipos de estructuras y generación de huesos tanto el autorrig dominido como los automatizados vamos a encontrar diferentes tipos de elementos que vamos a poder incorporar dentro de esta dinámica de trabajo automatizado como van a poder ver aquí podemos encontrar estructuras para plantígrados, para digitígrados y para ungulados que son las estructuras básicas del proceso digamos que de animación a las diferentes categorías vamos a encontrar vínculos y coacciones, vamos a encontrar autorrig tanto para digamos que elementos básicos como para poder principalmente generar la automatización de estos procesos con lo que son ya sea bípedos o cuadrúpedos y vamos a encontrar la generación de controladores cuando hacemos nuestros propios RIGs eso por la etapa de la parte de RIGging la parte de automatizaciones como su nombre lo indica tenemos diferentes tipos de recursos que van a hacer que cierto tipo de animaciones estén generadas de manera automática y no tengamos que trabajar tanto en nuestros procesos vamos a tener los elementos de animación que nos van a permitir desarrollar digamos que keyframes aceleraciones, desaceleraciones y refinamientos desde el punto de vista de la animación tenemos la etapa de cámara que nos permite controlar RIGs para la cámara es decir estructuras que pueden manipular la cámara haciendo paneos, rotaciones y diferentes tipos de movimientos y vamos a tener la etapa de herramientas que nos va a permitir hacer una reconstrucción de ciertos procesos en términos globales que facilitan las dinámicas globales eso nos va a permitir que llegue un momento determinado a poder generar este tipo de proceso y que como pueden ver esto es un auto RIG con una caminata automática que tiene sus ventajas y sus desventajas y tiene que trabajársela de todas maneras para poder pulir aunque facilita ciertas cosas, nos va a permitir también trabajar con cierto refinamiento posteriormente entonces para esto vamos a encontrar que existen dos categorías que son sumamente importantes la idea de estas categorías se conocen como cinemática inversa o directa que ustedes pueden ver por aquí por ejemplo esta sigla de ICA ¿qué implica esto en términos prácticos? vienen de dos digamos que tipos o metodologías de trabajo para lo que son los RIGs de los personajes el primero es la cinemática inversa o inverse cinematic de su traducción desde el inglés y el forward cinematic o cinemática directa de la misma naturaleza ¿qué implica cada una de ellas? la cinemática inversa implica que la parte más distal, es decir, más lejana del centro del cuerpo en una extremidad es la que la gobierna en su movimiento mientras que cinemática directa significa que desde la parte más proximal, es decir, más cercana al torso o al centro del cuerpo es la que va gobernando entonces de esa manera la cinemática directa es una cascada de movimientos que se va desde el extremo del hombro por decirlo así, se mueve el brazo, luego el antebrazo, luego la muñeca en la mano entonces vamos a ver un pequeño ejemplo de lo que esto implica dentro de lo que es el concepto de cinemática inversa o cinemática directa aquí podemos ver que en una cadena de huesos, en este caso es 3D pero de una manera similar, estamos viendo una cinemática directa directa, es decir, la parte más interior del brazo es la que se va a mover toda la cadena de huesos o sea, si nosotros movemos cada una de estas rotaciones van a estar todas dependientes en cadena eso es lo que se conoce como cinemática directa es decir, que para rotar cada una se va por segmentos y no afecta a este segmento al principio de la cadena esto es una cadena FK o cinemática directa ya cuando se está hablando de este tipo de lógica nos funciona mucho para los brazos cuando se están moviendo siendo arrastrados en ciertas situaciones porque el torso se los lleva dentro de este movimiento aunque en el ring se va a trabajar, se trabaja mucho la cinemática inversa ¿qué hace la cinemática inversa? tiene el elemento más distal de la base de la cadena como el elemento que gobierna toda la accionar de la cadena completa entonces, por ejemplo, acá lo que van a hacer es un enlace entre este punto y este punto pero siendo el elemento final, este nodo final, el que gobierna pues aquí, por ejemplo, van a hacer este tipo, digamos, de articulación y una vez se genera la articulación, como pueden ver es el movimiento del nodo final el que gobierna la articulación completa eso es lo que se conoce como una cinemática inversa o IK que es parte fundamental de lo que vamos a trabajar entonces, bajo esta lógica, nosotros lo que tenemos en este punto de desarrollo vamos a verlo por acá en una precomposición que se llama grupo 1 y vamos a ver que acá tenemos ya unos controladores generados ya está todo el desarrollo generado y vamos a ver que, por ejemplo, este icono de la mano que sería en este caso el controlador de una cadena de huesos que ya está oculta es el que nos permite mover la mano en relación con esto, como pueden ver y eso hace que funcione de una manera diferente lo mismo pasaría con este control de manos si yo lo muevo, me permite mover la mano generando la torsión del brazo como tal esto es lo que se conoce entonces como IK y va a ser muy utilizado dentro de los elementos de duda y lo mismo pasa con la pierna, como pueden ver y esto favorece que en un momento determinado si yo muevo, digamos que el torso para abajo sucedan este tipo de reacciones como tal entonces, es parte fundamental y lo que nos permite entender un poco la dinámica global de la interfaz de DUIC y cómo vamos a trabajar directamente dentro del área de trabajo y lo que nos permite ver